Diablo, loco, pero que es rebatado, todo diablo. Pof, pof, gif, como dice Cristo, que ya te sabe. Manda el Diablo, ya llegó el malo, la película y en esta alma lo gana. No me importa, loco, si me da la gana, yo te ahogo mi tanque y eres sangre y piraña. Si tienes gente, mi curillo me acompaña también. Si somos aliantes, pues tenemos mala maña también. Y cuchillo también, y machete también. Si tú quieres pelear, ven, somos como cien. Manda el Diablo, ya llegó el bravo, el marcial hago de todos los carros. El chapulín de todos los colorados, tú no puedes con lo que yo te traigo, chavo. Tú no estás viendo que pa' mí esto es un relajo, que con mi lírica a gente mato. Un veterano compitiendo con novato, yo soy un perro y un mundo llero y gato. When I come around, shut this motherfucker down. I'm just trying to run the tank, the hardest to the round. I'm trying to run the world, 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 I'm trying to run the world. KKK, KKK. Yo sé lo que tú estás pensando. Que ese tipo dice, flaco es un bacano. Me hace Medina, se pete tirando rima la melodía de canales. Te hipnotiza. Pues por supuesto que el key me acompaña. Y ese tipo dice que te da la gana. No ando solo, mi corillo me acompaña. No te metas con nosotros porque plomo te acompaña. Abran paso, llegó el agresivo. Tú y tus corillos no me dan por los tobillos. El mundo mío no me importa lo que diga. Si no estás con DJ flaco, estás con la mochila. No te preocupes, esto es solo pesadilla. Sigues durmiendo mientras yo tiro mis rimas. Cuando despiertes me verán en la tarima. Que mientras yo gano dinero, tú mueres de la envidia. He's been a couple rounds, shut this motherfucker down. I'm not just trying to write the time. Doctor, hide it's to the rhyme. I'm trying to run the world, I'm trying to run the world. I'm trying to run the world, I'm trying to run the world. Entró el león, el cubano tiguerón. El que mete mano duro con un chisne, Sassó. Herrera, el Nuevo León, Papi, Punto y Aparte. Que suenan con la fuerza de tres elefantes. Échate pa' atrás que lo que viene es un ciclón. Categoría 5.000, el movimiento ya empezó. Se juntaron los dominicanos con el cubano. So dale mami, dale, dale, más pa' abajo. Yeah, shut this thing down like I'm supposed to. Competition never comes close to. These four guys right here, I can see it in their eyes. That they heart pump fear. Give you what you want and much more. Reggaeton ain't there, el isn't a favor. Muñeco, Medina, Papi, talk of the town. So let them know whenever we come around. When I come around, I shut this motherfucker down. I'm not just tryna run the time. The hottest dude around. I'm tryna run the world. 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 When I come around, I shut this motherfucker down. I'm not just tryna run the time. But the hottest dude around. I'm tryna run the world. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. , bye. Gracias por ver el video.